Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 296 GTS de Lego que es más pesado que el coche común y corriente, es el coche real y bueno, como sabemos Legoland de Florida posee una nueva atracción para los fanáticos del mundo motor como yo por ejemplo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con el paso del tiempo las creaciones basadas en piezas de la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción Lego, fueron aumentando de tamaño hasta alcanzar prácticamente las dimensiones reales de la fuente original y bueno, por ello no es extraño encontrarse con proyectos de este tipo relacionados con el mundo automotriz y qué mejor lugar para disfrutar de ello que con uno de los parques temáticos de Legoland repartido por todo el planeta y bueno, ahora precisamente el de Florida posee una nueva atracción y el mejor modo de promocionarlo es con un modelo de escala real de lo más llamativo y bueno, para conmemorar la apertura de la Lego Ferrari Fuel and Race, Legoland Florida dio un paso más allá al pedir a un equipo de constructores que creara una réplica tamaño real del Ferrari 296 GTS elaborado como no podía ser de otro modo con bloques de Lego y bueno dado la complejidad de este proyecto, el grupo de 10 personas necesitó más de 1.800 horas de trabajo para que esté completo dando como resultado una unidad que presume con luces funcionales, o sea, los faros y los pilotos posteriores tanto en la parte frontal como en la posterior y también en la matrícula, así como puertas que se pueden abrir y bueno de puerta para adentro, este coche de Lego posee un tablero o salpicadero, como quieran decirle, de dos tonos el correspondiente túnel central del cabellino rampante y unos asientos que no parecen poseer mucho confort aunque lucen estupendamente, bueno, eso sí, para completar el diseño de la sección interior se hizo una excepción con su volante procedente del vehículo real y bueno, detrás de los ya mencionados asientos se ubica un motor biturbo tipo V6 que trata de imitar al profulsor de 2,9 litros original solo que aquí los 830 caballos de fuerza no se encuentran presentes una verdadera lástima dado que este coche pesa casi 2 toneladas y bueno, se desconoce el número de piezas utilizadas para crear este coche pero se saldrá de las dudas dentro de algunos días porque Legoland Florida organizará un concurso mediante su página web oficial de Instagram para que la gente intente adivinar cuántas piezas se necesitaron y bueno, aquellos que quieran ver este coche de Lego deberán acudir al Winter Haven de Florida donde este coche deportivo italiano preside de la entrada principal del parque y bueno, el asombroso modelo Lego hizo una parada en la entrada principal del parque antes de llegar a su hogar permanente en la nueva atracción interactiva Lego Ferrari Build and Race la experiencia que se inaugurará el 8 de marzo en el parque temático familiar pondrá a la potencia, velocidad y el lujo Ferrari directamente en las manos creativas de visitantes de todas las edades eso señalan desde el mismísimo parque oficial de Lego y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao